Por aquí, que van en el privilegio de estas fans y profesionales de que Maki les firme el disco aquí en directo, que tienen, recordemos del cambio, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Carpeñas? Sí. Bueno, pues estas dos carpeñas van a tener la suerte de que Maki les firme el disco en directo, así con todos, también el privilegio para nosotros, pues, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque necesito un artista de primera línea como el Maki y que sus fans se hayan enterado que venían de aquí, que nosotros no lo hemos publicado en ningún sitio, que no se ha dicho, no sé cómo se han enterado, y bueno, me imagino que van a hacer las redes sociales, y bueno, aquí vemos como las fans de Maki están creciendo esto, y bueno, si yo tuviera a mi ídolo al lado, yo... ¡Aaah! Es que claro, están enhorabadas en el suelo, no se lo creen. Bueno, Maki, me imagino que te contento todo. Yo solo contento, ya. Esto es lo que a un artista le llena, ¿no? Le llena, como dice el rey, de alguna satisfacción, ¿no? Es lo que suele, digamos, el sueño y su vida, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, nos tratan genial. En Córdoba nos han tratado, hemos hecho conciertos de empregos de Córdoba, hemos estado en Adamus, también hace un par de años, en Villa Franca, recuerdo también en otros pueblos, en El Carpio también hemos estado. O sea, que Córdoba es una plaza para nosotros importante, ¿no? Andalucía. Muy bien, ¿qué haces aún más? Ya con ellos hay... Sí, claro. Amando un poquito de recuerdo, ¿no? Amando un poquito de recuerdo a las cartinas antiguas, En Cuentacuento ya está, como digamos, en la mesa, pero vamos a hacer un recuerdo para las fans que nos seguían desde... Desde que, por ejemplo, en este caso, llegó La Morena y debutamos con una canción muy bonita, que se llama Te Quiero Morir, y que es una canción que gusta mucho aquí en Córdoba, y por eso mismo queremos hacer. Cantarla con vosotros, ¿eh? Sí, es tan fácil, sí. Vamos a asegurarnos, ¿no? Echa la guitarra, Diego. Se levanta lentamente de su camita chica, mirando sus arañas, recorre su mochila. Los metros que recorre para el colegio son eternos. Le da tiempo a pensar trescientas veces, mira a verlo. Hacenme una sensación que no describo. Hoy mi vida se oscurece, por ti no vivo. Y a cada instante se cuestiona qué le pasa a ella sobre una niña de quince primavera y el niño que le gusta que tiene veinticuatro la mira indiferente sin saberse deseado. Puedo susurrarle al viento con mi querido y su cuerpo con mi cuerpo lo rompí. Ahora fuerte, todo el mundo arriba. Porque te quiero morir, te quiero respirar, sin ti no puedo vivir. Tus ojos son el mar y yo navego hacia ti. No tengo explicación que yo te quiero morir. Te quiero morir. Te quiero morir. Sin ti no puedo vivir. Tus ojos son el mar y yo navego hacia ti. No tengo explicación que yo te quiero morir. Y yo te quiero morir. ¡Olé, olé, olé! Y yo te quiero morir. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Al mercado y ya sabéis, aquellos incondicionales y aquellos que no lo son todavía, que prueben con este disco, que suena muy fresquito, suena muy bien. Todo se ha dicho. Y bueno, esta tarde ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos otro alto en el camino. Ya saben ustedes, huelga sí, huelga no, es lo que estamos preguntando en el día de hoy. Nuestro Facebook, al Día Córdoba Espacio 1TV, estamos preguntando...